Señor Presidente, hemos dado lectura a la moción de cambio del orden del día. El asambleísta Enrique Herrería es del asambleísta ponente. Ya le anunciamos que el asambleísta tiene la palabra para la solicitud de cambio del orden del día. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, la constitución ecuatoriana que usted elaboró y algunos de los asambleístas aquí presentes establece que el Ecuador debe mantener relaciones fraternas con todos los países del mundo. Pero significa que esas relaciones tienen que estar simbióticamente vinculadas porque en esos países haya respeto por los derechos humanos. Los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en otros instrumentos internacionales que han permitido afianzar regímenes democráticos en los cuales hombres, mujeres y niños tengan garantías garantías a estos derechos, nos obliga a que hoy día nos producimos sobre un caso de capital importancia para la vida del Ecuador y de las naciones. El régimen iraní, cuyo representante visitará el Ecuador el día jueves, se ha caracterizado por violar todas las garantías a los derechos humanos. Y aquí quiero ver en los grupos oficialistas que en la bancada de Alianza País hay mujeres distinguidas y que además siempre han perseverado porque se respeten todos los derechos alcanzados por las mujeres en el mundo a través de un proceso ya de décadas. En el régimen iraní basta que una mujer sea acusada por su pareja de adulterio para que sea lapidada. Estamos hablando para que sea condenada a muerte, apedreada, y ese es el vocablo de lapidada, apedreada hasta morir o en el mejor de los casos cuando tiene suerte que sea ahorcada. En el caso de los niños, ya en esto concluyo señor presidente, en el caso de los niños se los ha utilizado permanentemente, estoy hablando de menores de hasta 12 años de edad para que vayan a escarbar terrenos minados y que cuando exploten estos niños van previamente con capas que evitan que sus restos se dispersen. No existe libertad de prensa, está todo lo controlado por el gobierno y cuando nuestra constitución establece que somos un pueblo de paz significa que repudiamos, y así lo dice, la utilización de armas de guerras nocivas como las bombas atómicas. Y en este caso el régimen iraní, no dicho por el imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo, ratificado por los países islámicos, religión predominante en Irán, han establecido que lo que está haciendo Irán en la busca de la bomba nuclear significa un proceso de desestabilización para la paz del mundo que debe ser condenado. Este país se resiste a acatar las decisiones casi unánime de las Naciones Unidas en ese aspecto. Por lo tanto, tratándose de un tema tan importante, señor presidente, creo que hoy día, sin llegar a anticipar cuál será el resultado de la votación, este es un tema que debemos tratarlo para ratificar la voluntad de paz que ha caracterizado toda la vida a la República del Ecuador. Gracias, señor presidente. Tome votación, señor secretario. Enseguida, señor presidente, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio del orden del día sustentada por la asambleísta Enrique Herrería. Señores asambleístas, por favor, les pido que verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, debidamente insertas en sus curules y que verifiquen. Personal de apoyo, apoye al asambleísta Cleber Jiménez, por favor. Si existe alguna novedad, por favor, informen a esta secretaría. Revisen que en su curul diga la palabra registrado, por favor. Personal de apoyo, informe a esta secretaría si existe alguna novedad. Si no existen novedades, noventa y dos asambleístas presentes en la sala. Señores asambleístas, por favor, consinen su voto. Gracias. 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 Presidente, los resultados, por favor. 30 votos afirmativos, 39 negativos, 5 blancos, 19 abstenciones. Ha sido negada la moción de cambio del orden del día sustentada por la asambleísta Enrique Herrería, señor presidente. Señor presidente, a petición de la asambleísta Víctor Quirola, se pone a consideración del pleno de pleno de la asamblea nacional la rectificación de la votación de la moción presentada por la asambleísta Enrique Herrería. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. Personal de apoyo, informe a esta secretaría si existe alguna novedad. La colectiva Víctora, aceptó la asamblea nacional La reina de 집 y San José 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 A. Gracias. Tomen asiento que vamos a votar, señores asambleístas. Señores asambleístas, por favor, estamos en la rectificación de la votación de la moción del asambleísta Enrique Herrería. Si no existen novedades, 90 asambleístas presentes en la sala, señor presidente, señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Estamos en la rectificación de la votación de la moción, por favor. Gracias. Presente los resultados, por favor. Treinta votos afirmativos, cuarenta negativos, cuatro blancos y seis abstenciones. Ha sido negada la moción de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Enrique Herrería. No tengo más peticiones de cambio del orden del día, señor presidente.